Aproximadamente las 12.05 de la noche de este sábado, estamos aquí en la Colonia 25 de Julio. Es colindante con la San Felipe de Jesús, Nueva Xacualco, Unidad La Esmeralda y nos encontramos en la Avenida Villa de Ayala. Y al lado contrario nos encontramos con la Avenida Gran Canal, dentro de esta misma demarcación, pertenecientes a la Gustava Madero. A esta hora se registra un incendio en toda la zona de venta de refacciones. Como se puede ver, tenemos altas emanaciones de humo y hay que aclarar que en la zona ya se encuentra tanto paramédicos, la Cruz Roja, la Policía de Investigación, Ministerio Público y bomberos. Hola, esto me 달�ossé con No te ves, igual, porque te vas a hacer puertas todo. Cuidado, chicos.